Google registra el Pixel Watch, se discute el panout en la Suprema Corte y hablemos de robots gigantes. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 25 de abril de 2022. La Unión Europea acordó los términos de la Ley de Servicios Digitales en la cual se establecen varias obligaciones para las plataformas tecnológicas, como la prohibición de redireccionar anuncios basados en religión, orientación sexual y etnicidad, así como los patrones oscuros, que se refieren a interfaces confusas o engañosas que buscan inducir al usuario a tomar ciertas decisiones, y además requiere transparencia en las funciones que cumplen los algoritmos de recomendaciones para grandes plataformas, así como el proporcionar más información sobre las eliminaciones de contenido con un proceso de apelación claro. La legislación aún debe de ser votada para ser completamente aprobada. Fuentes de Reuters dicen que Twitter puede anunciar que acepta la oferta de adquisición de aproximadamente 43 mil millones de dólares hecha por Elon Musk para este 25 de abril, después de que la mesa directiva se reúna para recomendar la transacción a los accionistas. Las fuentes de Reuters señalan que el acuerdo no es definitivo y que podría colapsar de último minuto. De acuerdo con Twitter, aún podría aceptar una oferta de otra parte interesada, pero tendría que pagar a Musk una cuota de ruptura. Google registró la marca registrada de Pixel Watch en la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos, cubriendo accesorios y relojes inteligentes. A lo largo de los años, varios rumores y filtraciones alegan que Google planea lanzar un dispositivo Wear OS propio, pero no se sabe la fecha para dicho lanzamiento. En México, el día de hoy, el 25 de abril, se planea la discusión del Panout o del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en la Suprema Corte. Este padrón es donde se vincularían datos personales y biométricos en la SIM y fue propuesta en abril de 2021. Tras su presentación, se presentaron gran cantidad de amparos y en junio pasado fue suspendido, hasta que se tuviera la resolución sobre si es o no constitucional. El documento deberá ser votado por al menos 8 de las 11 ministras y ministros para que se resuelva su situación como inconstitucional. De concretarse esto, no se formará el padrón ni se requerirá la recolección de datos personales y biométricos para conseguir una SIM para el uso de telefonía celular. El Banco de México ha propuesto que la moneda digital oficial del país empiece a operar para el 2025, de acuerdo con la gobernadora de la institución, Victoria Rodríguez Ceja. Esto se dio a conocer en una comparecencia frente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, en donde además se establecen los tres criterios que debe tener la divisa para ser parte de la política monetaria, y es que puede usarse como medio de pago, como unidad de cuenta y depósito de valor. Originalmente se esperaba que para finales de 2024 se contara con una divisa digital. Mientras tanto, en Japón, la compañía ferroviaria J.R. West reveló que están desarrollando robots gigantes controlados con VR, llamados marionetas de maquinaria pesada. Aunque parecen sacados de una cinta como The Real Steel, estos mecanismos están diseñados para trabajar y ensamblar vías en lugares elevados. El operador controla los movimientos del robot a través de un visador de realidad virtual y un control el cual le ayuda a que el operador pueda captar el peso de los materiales levantados. Este prototipo está en etapa de pruebas y se espera que su implementación llegue para el 2024. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y de todos los temas, bueno, en el transcurso de este día al parecer vamos a ver más de Twitter, pero como ya estoy un poco cansado de las noticias de Twitter y de Elon Musk porque las partes han hecho que se vuelva un poco cansado y también infructuosa la discusión, vamos a hablar de algo que sea más emocionante y son los robots, los robots gigantes. Esta es una nota que efectivamente solo la he visto reportada en sitios de fans del arte japonés, pero logré encontrar precisamente parte de la presentación del proyecto a nivel industrial. Entonces es muy interesante porque esto no es tan espectacular como tal vez pueda sonar un robot así, no se ve como un robot de combate, de pelea, pero pues de entrada es en Japón. Entonces ya tienen un Gundam de tamaño real o tan real como lo implica la traslación de la ficción al universo real. Y esto es algo que se está implementando en las grúas y es precisamente para que en estas vamos a ver precisamente si nos acompañan en video. En serio, se los recomiendo para que tengan este para que vean cómo es la fluidez del movimiento. Y esto es precisamente que en vez de que en la canastilla se cuenten con los con las personas y tengas a una persona que controla la parte de abajo de una grúa y una persona en el brazo mecánico, en la canastilla que está hasta arriba de la grúa, pudiendo hacer los distintos movimientos, pues en este caso tenemos a un robot que es el que va a estar controlando estos movimientos o mejor dicho, haciendo los movimientos que son controlados desde la parte de abajo. Al final de cuentas, en la parte de abajo tú tienes los controles, tienes un par de manijas que sirven precisamente para manejar las manos, para manejar el control de fuerza, para manejar el agarre que se tienen sobre las vías. Esto es precisamente como es parte de una división de una compañía ferroviaria, precisamente para que se pueda controlar y se pueda aplicar esto en instalaciones que están más elevadas y que tal vez por el tamaño del peso no se pueda poner un carrito o más equipo más pesado. Esto sirve precisamente para facilitarlo. Suena también bastante sci-fi el hecho de que, pues bueno, tenemos en la parte de abajo al operador, el cual pues ya podría manejar todo, pero gracias a un visor de realidad virtual, a un VR headset, él va a poder estar viendo gracias a la cámara que está ubicada como si fuera la cabeza del robot, como se está viendo en vídeo. En serio, acompóñennos en nuestro canal en YouTube, que ya es youtube.com diagonal noticias de tecnología express, express con doble S, y ahí van a encontrar precisamente para que vean el tipo de movimientos que se hace. Y es también, esto le da más control, no es únicamente como unas pinzas que se podrían utilizar con los equipos que ya se cuentan actualmente y haciendo una especie de mímica sobre los movimientos naturales. Se llaman marionetas de maquinaria pesada y como su nombre lo indica, pues a final de cuentas es algo, es una extensión del usuario, son herramientas que se pueden utilizar e implementar. Están en etapa de pruebas, se espera que tal vez en un par de años ya se puedan implementar. Esto va a depender porque también hay otras compañías que ya están interesadas en la adquisición de este tipo de tecnologías o de este tipo de equipos. Eso sería interesante verlo después. No está tal vez como tan de ciencia ficción como algunos les gustaría creer, pero a mí honestamente me emocionó mucho verlo porque pues bueno, ya tenemos tecnología que implementada en conjunto nos da esa sensación de que, oh claro, me voy a meter con los controles y con mi casco a controlar mi robot gigante como pasaba en Gundam, como pasaba en Robotech, como pasaba en Macros, bueno, en distintas series animadas, principalmente japonesas ellas. Entonces pues estamos cada vez más cerca de esto, pero con tecnología tangible para los usos que se utilizan, no para fines de guerras galácticas, sino para los usos que podemos tener como seres humanos normales. Entonces imagínate que llegas a casa después de una jornada extenuante de trabajo y te quejas de tu trabajo, pero tu trabajo era controlar un robot gigante para manipular distintos elementos, pues de repente suena como que el futuro es ahora, ¿no? Pero bueno, eso es nada más una nota, me llamó mucho la atención, la encontré bastante divertida. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Les emociona igual que a mí la idea de tener un robot gigante controlando y manipulando estos elementos dentro de un terreno tan concreto como lo es la construcción y que aquí sí se ve una implementación? Déjenme en los comentarios. Y un comentario tal vez al final para tal vez frenar un poco mi emoción en este sentido es de que no necesariamente el tratar de hacer copia de los parámetros humanos como las manos y que las pinzas sean iguales a las de las manos es la mejor opción. Si te vas a liberar precisamente de esos estigmas o de esos patrones de la limitación humana, puedes crear robots más eficientes. Lo digo tan simple como de que la manera más rápida de transportarse no es a través de piernas, sino es a través de vehículos con ruedas. Entonces, ¿por qué tratar de hacer un vehículo con muchas piernas para alcanzar mayores velocidades? Fueron cosas que se fueron dejando. Eventualmente podríamos ver esto con otros manejos de la tecnología, pero por lo pronto, en serio, que me emocionó mucho ver a este robot. Tal vez no se vea tan espectacular. Aquí lo estamos teniendo con el entorno corporativo, pero ahí sí lo podemos ver ya en movimiento. Mientras que cuando lo estuvimos reportando en la nota, pues bueno, sí se ve padre cómo está en la calle moviendo cables eléctricos. Que precisamente, imagínenselo en el caso de México, un robot de la CFE con este tipo de tecnología. ¡Wow! Sería bastante interesante. Pero bueno, ustedes como lo ven, déjenme en los comentarios que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, me lo puedes dejar saber, dejando una calificación de preferencia de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast, o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a Juan Antonio Ávila y a Miguel Chacón por acompañarnos en ese medio que han estado muy activos por ahí. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y te deseo que tengas un fantástico inicio de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!